Hola, ¿cómo están señores? Mi nombre es Adrián Leal de Limpus Group y el día de hoy les voy a decir ¿Por qué no han podido aprender inglés hasta ahorita? Primero que nada tienen que ver cómo el lenguaje se estructura y cómo se aprende desde niños El lenguaje tiene una secuencia, tiene una forma, tiene una estructura Y se divide en tres etapas Primero entras en contacto, después lo procesas y por último lo produces Vamos a hablar de la parte del contacto Tú puedes entrar en contacto con el idioma de tres formas Ya sea interacción donde te ves forzado a hablar Exposición donde ves, escuchas y asocias O enfoque en gramática, que es lo que hacen los métodos tradicionales La segunda parte del lenguaje se le llama procesamiento Es una parte donde sabes el idioma pero no sabes que lo sabes También se le llama periodo silencioso Entonces el periodo no es tanto de saber el idioma en esta parte Es de saberlo accesar y producirlo Y la última parte es de producción Y esta parte tiene que ver más que nada con el aspecto mecánico del idioma Cómo mueves la garganta, la boca, los labios para producir los sonidos Y cuando lo escuchas, cómo lo entiendes Ahora, la razón por la que no han podido aprender inglés hasta ahorita Fíjense cómo aprende un bebé Un bebé primero ve, escucha y asocia Lo que hace es que asocia sonidos con caras, sonidos con cosas, sonidos con acciones Sonidos con emociones, sonidos con circunstancias, etc, etc El bebé va asociando sonidos Al año y medio, dos años, se ve forzado a interactuar Porque si no, no le da lo que quiere No sé si han visto un bebé que quiere algo y la mamá le dice No, hasta que me lo digas bien, el bebé dice Se desespera y hasta que lo dice Esa es la parte del procesamiento del bebé Y la última parte mecánica El bebé cuando tiene todavía 5 o 6 años Todavía está diciendo las cosas mal Ahora, la razón por la que ustedes no han aprendido inglés Es porque se han enfocado en el proceso de lenguaje al revés Han querido aprender por gramática, señores Ahora, un bebé le metes gramática hasta la primaria Si tú quieres aprender inglés por gramática Es como querer caminar con las manos Es incómodo y no te va a dar el resultado que quieres No se preocupen, hay esperanza Lo que hacemos aquí en Olympus Group Mis socios y yo Que tenemos los mejores maestros de Monterrey Lo que hacemos aquí es algo que ya hiciste cuando eres bebé Es algo que se llama condicionamiento neuroasociativo Lo primero que hacemos es que extraemos el lenguaje que ya estás procesando Y hacemos que lo produzcas desde la primera clase Aceleramos la parte del procesamiento del lenguaje Cuando ya no tienes más lenguaje en la parte del procesamiento Entonces te empezamos a enseñar Y te empezamos a enseñar de nuevo con condicionamiento neuroasociativo Lo que hacemos es que instalamos cada una de las estructuras del lenguaje En tu subconsciente Ahora, el inglés tiene alrededor de 600 mil palabras y se le agregan 8% Según Oxford tiene alrededor de 700 mil Y según Google tiene más de un millón Pero estructuras no tiene muchas Estructuras tiene alrededor de 40 Entonces una estructura es una forma en la que tú puedes ordenar palabras Y que esa oración y que ese resultado sea gramáticamente correcto Sea entendible Entonces lo que hacemos nosotros es que instalamos cada una de esas estructuras Fuera de conciencia ¿Por qué le llamamos instalación? Bueno, no hacemos distinciones del lenguaje Lo que quiere decir que no te decimos Esto es un adverbio, esto es un pronombre, esto es un adjetivo, etc, etc No escribimos nada El lenguaje 100%, el método es 100% oral Tres, hacemos uso del síntesis natural que tú ya tienes como hispanohablante Entonces, cuando terminamos de instalar las 40 estructuras Tú ya hablas inglés Lo único que te falta es trabajar la parte mecánica del lenguaje Y adquirir más vocabulario Ahora, son bienvenidos para una clase de prueba De muestra absolutamente gratis Donde según sus desbalances del lenguaje Les vamos a instalar una estructura 2 Nos pueden contactar por este Facebook O en el WhatsApp que viene en la descripción